Mucho de lo que están buscando los argentinos que deciden irse de nuestro país con un rumbo a España. Nuestro compañero Pablo Gamba estuvo hablando con el cónsul, quien justamente aseguraba que crece la demanda de personas que en familia, toda la familia completa busca hacer los trámites para irse del país. Hasta ahora son 4.300 las personas que han presentado las solicitudes correspondientes, de las cuales 1.500 ya lograron completar el trámite correspondiente. Hemos procesado hasta el momento unas 4.300 solicitudes, de las cuales, digamos, resueltas, o sea, expedientes completados, que ya tienen el derecho a la ciudadanía reconocido, estamos más o menos en unas 1.500. 1.500, ¿y cuántos trámites por día se realizan? Bueno, de los cuales, digamos, ya inscritos en el registro civil, tenemos hasta el momento unos 220 casos. O sea que, digamos, son ya personas que pueden retirar su pasaporte y ya ejercer, digamos, la ciudadanía española con pleno derecho. Hay una, obviamente, un cierto plazo entre la resolución del expediente y la inscripción porque tenemos un número limitado de funcionarios que pueden recibir todas estas solicitudes, tramitarlas e inscribirlas y estamos dando prioridad fundamentalmente a la recepción y tramitación de los expedientes. Bien. ¿Hasta el momento cuántos turnos se dan por día? Estamos ahora mismo tramitando entre 40 y 50 casos diarios, porque hay que tener en cuenta que tenemos también las inscripciones normales de hijos de españoles que se inscriben en el consulado y aquellos también expedientes que por las leyes anteriores estaban pendientes de completar y que están todavía aportando a veces la documentación, que a lo mejor algunos de ellos la habían dejado o se habían olvidado o no lo habían procesado. Entonces tenemos diferentes casos, no todos son de la ley de memoria democrática. Sí, entendemos que eso está teniendo una influencia sobre el número de solicitudes y la, digamos, la premura. La mayor parte de los solicitantes tienen un interés, un apuro. En algunos casos porque quieren trasladarse a España, a otro país europeo, en otros casos porque quieren tener la opción y la posibilidad. Pero también yo creo que hay otros muchos que no están necesariamente o directamente relacionados con el tema de salir del país, sino que lo que quieren es aprovechar la amplitud de la aplicación de esta ley, que es significativamente más generosa que otras anteriores, para poder recuperarlo para ellos o para sus hijos o nietos. Gracias.